Lo han hecho en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, tras cinco años de negociaciones. Ahora los 12 países miembros tienen un plazo de dos años para ratificar o rechazar este pacto. Mientras tanto, en México, unos lo ven como un convenio de oportunidad y de crecimiento y otros lo ven como una seria amenaza. Emma Torres ha escuchado sus argumentos. Un sinfín de rondas de negociaciones y opiniones supuestas de muchos expertos son algunas de las características del Acuerdo de Asociación Transpacífico, un convenio que alberga a 12 países que representan cerca del 40% del PIB mundial. Conocido como TPP por sus siglas en inglés, este acuerdo incluye a las naciones de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam, Perú, Chile, Estados Unidos y México. Promovida por Estados Unidos, esta iniciativa busca regular un gran número de áreas que van desde el comercio de lácteos hasta el medio ambiente, pasando por derechos de autor, patentes y tecnologías digitales. Bueno, nosotros consideramos que este acuerdo es aún peor que el Tratado de Libre Comercio que le hizo un enorme daño y le sigue haciendo a México. Este es peor porque ya establece claramente la hegemonía de las transnacionales en el mundo. Es un acuerdo que se negoció con las transnacionales. México se incorporó como miembro pleno tras recibir la invitación oficial por parte de Washington y después de más de tres años, el proceso de su conformación ha finalizado. El presidente Enrique Peña Nieto ha expresado que formar parte de este acuerdo fortalecerá la integración comercial del país en el mundo. Este convenio, visto como una amenaza para algunos grupos y como una oportunidad de crecimiento para México por otros, ha tenido puntos de discusión especialmente en la apertura de los mercados de autopartes y productos lácteos, así como la extensión de los plazos de patentes de medicamentos. Creo que con Estados Unidos y con Canadá podemos acceder con más potencia a nuevos mercados y a su vez a los consumidores se les va a beneficiar con el atractivo de tener una diversidad también de nuevos productos, por ejemplo, productos lácteos, productos cárnicos de Nueva Zelanda que son de gran calidad, de Australia que también son de gran calidad y esto va a venir a beneficiar las preferencias en los consumidores, es decir, van a tener más opción y va a haber pues mucho mejores precios. Hasta donde tenemos conocimiento no le trae ninguna ventaja al sector farmacéutico de genéricos. Este es un tratado que ha estado siendo promovido, apoyado, respaldado desde el punto de vista económico y político, desde las grandes farmacéuticas. Ya firmado el TPP, los legisladores recibirán el tratado para decidir su ratificación, limitándose solo a su aprobación o rechazo, ya que no podrán legislar leyes nacionales contrarias a sus términos. Estamos esperando que se dé ya el debate en el Senado, tendremos varios foros para que la ciudadanía se acerque y únicamente se entere de lo que se trata el tratado transpacífica en cada uno de sus 21 rubros, pero únicamente para eso, porque ya no podremos hacer nada. Es decir, desde el Senado, solo podemos decir sí o no, no podemos monificarle ni un punto ni una compra. Aunque el jefe de Estado haya firmado el tratado, la última palabra para su ratificación la tendrá el Senado. Aquí, en la Cámara Alta, con la participación de varias comisiones, comenzará una serie de consultas públicas, foros y sesiones de debate, en las que saldrán a relucir los pros y los contras de un acuerdo que sigue siendo un enigma. Emma Torres, RT, Ciudad de México. La firma de este tratado ha provocado un global rechazo a nivel internacional. Activistas de todo el mundo han organizado una serie de protestas que persiguen frenar este acuerdo. Vamos a ver a continuación qué países han convocado estas protestas. Las manifestaciones se realizarán en Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile y Nueva Zelanda. También en Argentina, que aunque no es miembro de la asociación, pero también le interesa y preocupa mucho este acuerdo. Sus detractores critican el secretismo que acompañó a sus negociaciones. Y también advierten de su impacto en la soberanía tanto nacional como incluso en el medioambiente. De acuerdo con un estudio del Instituto de Desarrollo Global y Medioambiente de la Universidad Tufts, solo en Estados Unidos tendría lugar una reducción de 448.000 empleos. Lo estamos viendo aquí en la pantalla. Una cifra que constituye más de la mitad de las pérdidas de estos puestos de trabajo entre los 12 países firmantes que se situaría en más de 770.000. Para la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, todos tratados como este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica existen por la complicidad de las grandes multinacionales y también de los gobiernos de los estados. Son las grandes multinacionales de todos los países del mundo las que están presionando para este tipo de tratados. En el caso del TPP, por ejemplo, la gran industria farmacéutica, las grandes multinacionales de la industria farmacéutica, están presionando muchísimo para que se firmen este tipo de tratados. Que las grandes multinacionales estén pidiendo este tipo de tratados, lo podemos entender. Lo que pasa es que necesitan la complicidad de los gobiernos de los estados y, por ejemplo, en el caso de Europa, cuentan con la complicidad de las instituciones europeas, cuentan con la complicidad de los grandes partidos, del Partido Socialdemócrata, del Partido Conservador, del Partido Liberal. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando en todos los casos, en todos los tratados, también en el caso del TPP, es como tenemos unos gobiernos y unas instituciones que están gobernando pensando más en los grandes sectores financieros y en estas grandes empresas que en los pueblos. Por ejemplo, también creo que hay que destacar que también muchos de los parlamentarios, diputados, diputadas, que aprueban y que votan a favor de este tipo de tratados, luego acaban trabajando para estas multinacionales. También hay ahí una parte de interés personal y de poner el interés privado por encima del interés colectivo y, como digo, del interés de los ciudadanos y las ciudadanas. Si no hubiera la complicidad de los gobiernos, este tipo de tratados no se firmarían.